¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es aquí! ¡Muera el botón! ¡Muera el botón! ¡Tenemos un bloque de bloc! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Órale puto! Cambio de colega... Amigos peludo... Vamos a dar los besos. No, mejor no. Vamos a darle con el arco. ¡Ahora sí cabrón! ¡Toma! ¡Toma! ¡7-10 le bajé! ¡7-10! Blindado, eh. Pero con mi garrote vas a morir. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pausa del bocadillo! Vamos a dar un home run a ese wey ya, para que una vez... ...se vaya a su casa. ¡Órale puto! ¡Corran! ¡O no! ¡Otra vez le quedan 46! ¡O no! ¡Ya también ya murió! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Estoy tomando fuego! ¡Muere! 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 ¡Cabrón! ¡Aquí ya mueres con este garrote! ¡Órale puto! ¡Pausa del bocadillo! A ver... Little поговорido a así... ¡Hier! ¡Qué pedo! ¡Don Superman! ¡No! 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 ¡No hay nada aquí, señoras! ¡Ok! ¡Órale! ¡Pinches gingers culeros! ¡Somos con Kenny! ¡Qué pedo! ¡Cáete! ¡Ay! ¡Ay! ¡¿Dónde está la puerta?! ¡Ah! ¡Quizá! ¡Vámonos! Pues aquí no encontré ninguna llave, ¿eh? Ok, puta madre. A ver aquí. Dinero, todo esto. ¡Vámonos! Huevo, plástico triturado. Objeto requerido, llave de la puerta. ¡Oh, miren! ¡Aquí hay algo! Dinero y chapa del MSP. Necesitamos una llave, a ver. ¡Hasta la llave de oro! ¿Dónde estará la llave de oro, señores? ¡Ay, perdón! ¡Cáse me caigo! ¡Cáse me caigo! ¡No, no me deja entrar! Así es que vamos a buscar más llaves. Algo me... Algo me estoy saltando. Algo me estoy saltando aquí. Y que no he visto muy bien. Basement. La oficina es el principal, ¿no? Pero ya no se puede entrar. Algo me hace falta, señores. A ver. Habilidades. A ver, habilidades. Mejorar estabilidad. Sí. Ok, ahí está. Pero, ¿qué me hace falta? Permítame. Les digo que estoy bien pinche, güey. Misiones. Uy, ¿qué me suena? ¿Qué me suena ahí? Ver el mapa. Pues aquí estoy, güey. Tenemos que ir por la llave. Ya sé que ni, cabrón. Cállate. Necesitamos una llave, señores. Joder. Puta madre. ¿Y cómo? No, no se puede. No, tengo que ser aquí para... Nah, córrele, gordo de mierda. No, no se puede. ¿Entonces me tengo que salir o qué? Puta madre. Saludita, señores. Saludita, mochinote, chevechita. En lo que me rompo la cabeza. Y esos game loadings cuestan un chingo. Están un poco me atravesando, güey. Voy a entrar por la puerta trasera como buen gladiador. Y otro loadings screwing neta, güey. La neta, raza, como que se pasaron con los loadings screwing, ¿no? O sea, son muchas. No sé qué pedo. Pero aquí estamos. Tratando de sobrevivir. Espero irse por atrás. Si no, ya valí camote. Ya saben que yo no miro videos de nadie. No quiero copiarme de nadie. Como vaya yo. Experimentando. Hola. A la vera. Qué pedo conocemos estos. So far e ver. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. ¡Cállate, putos! Oh, por favor. ¿Qué goth kid walks around in his clothes? There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. Enjoy your popularity and 1.9 children in your 401k, conformist. Die already, fuck! Uff! Stop it! Hey! No me va a pasar todo el pinche. Tengo que hacer que ese wey acepte su castigo, dice. Tan 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 tan. Música de rock and roll. Hoy dared. Y así. Han Jessica. Han Jessica. Fathered in Insistency monster. Oh, Yan! Beloved in the faktiskt gehen. Hum! Estás raro Este lugar es escondido y escondido. ¿Qué si nunca me encontraste? ¿Puedes mantener un secreto? ¿Puedes mantenerlo? ¿Cómo se llama? ¿Puedes mantenerlo? ¿Puedes mantenerlo? ¿Puedes mantenerlo? ¿Qué tal? ¿Cierto? Oh, blindado Ok, verga, mejor más de la mitad Vale, no le puedo picar el culo A la verga, ya voy a morir con este, voy a ver ¿Qué pedo? A ver El globo de agua Ok, entonces, ahora A la verga, me voy a morir Dame a Kenny, güey A varios, pero Chica, tomada de tu pelo Ya tan rápido, güey, no mames A la puta A la puta, tremenda verguiza me están dando señores Posición curativa, a ver, dame una A la verga, no, pues ya morí Verga, adiós, Tuntún Buggers Ataca al otro Demasiado pronto No, valió pito Nos han matado señores Continúan a chingar a su madre ustedes En la escuela hay algo que me hace falta Me hace falta encontrar varias llaves, güey Ese es el pedo O ya las tendré Es lo que no sé Ya saben, con eso es que soy medio pendejo Y luego ando medio pedo Y el armo de pedo A ver Déjenme ver No, no traigo nada Aquí Ahí está Voy a poner garrote sangriento Tengo varias pelucas Oh, espérate, espérate, espérate Aquí hay algo para traer en la mano, creo Oh, son guantes Son nivel 3 Oh, huevo, ahí está Sal y sal corriendo Chinga a su madre Weird tu puta madre Correle Correle No quiero pelear Traigo peca, según yo Rápido Ok, salimos de nuevo a una escuela Correle No quiero pelear Siguen a su madre Elfos de mierda Lo tengo que pasar Lo tengo que pasar Finche 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 tun-tun pedorro Ok, vámonos Aquí no podemos entrar Pero aquí sí Ábrete, mamá Ábrete No pasa nada Objetos, llaves de taquilla del vigilante del pasillo Ok, aquí no se puede Una llave de plata Una llave de plata ¿Puedes hablar? Cuervo Unions Los ¡Oh, Blu! ¡Lim, help, for help! ¡Oh, Blu! ¡Lim, help, for help! No hay nada más aquí. ¡Habla! ¡Oh, Blu! ¡Lim, help, for help! ¡Oh, Blu! ¡Lim, help, for help! ¡Oh, Blu! ¡Oh, Blu! ¡Oh, Blu! No, no puedo. No hay ninguna llave aquí, señores. ¡Vámonos! ¡Abrete, Sésamo! ¡Oh, Blu! ¡Oh, Blu! ¡Oh, Blu! Ok, ya vi. Aquí puedes tirar algo, wey, creo. A ver... No hay nada, wey. Lo que no hay nada. ¡Entra! ¡No! No puedo entrar, güey, ¿qué pedo? A ver este güey, aquí debe haber algo, güey, que yo me estoy perdiendo A ver... No hay nada, señores, no hay nada, no entiendo Ok, no hay nada Entonces, ¿cómo hago para entrar? No, no hay nada De haber alguna manera, güey Ay, Dios mío, que alguien me ayude No, no pasa nada, señores Y sigo necesitando la llave de oro A ver, aquí puedo dispararle esa madre, güey A ver, aquí puedo dispararle esa madre, güey Pero vale, güey Lee, que alguien me ayude a tomar Bien, 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 ¿qué es? Ah... Llave de taquilla del vigilante del pasillo, por si no hay un pinche... Vamos a agarrar pura basura aqui, weón Nada, 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 nada. Ok. ¡Meotas veces! No, no, no. ¡Meotas veces! ¡Meotas veces! ¡Meotas veces! ¿Dónde está? Estoy perdido señores, no sé qué pedo conmigo Mapa Hay un tesoro Hay un tesoro Ahí güey En la escuela güey Pero puta madre O sea que me tengo que salir güey Otra vez Señores este capítulo me está dando dolor de cabeza El hijo de su puta madre El vigilante del pasillo A ver yo tengo cosas en mi inventario Basura Parasol, plástico Tijeras, trofeo Destornillador Tenedor Tenedor Zapatos No puede ser ¿Qué güey? Tengo que salir otra vez Supuestamente los guardias me tenían que haber dado una llave El llave del guardia del pasillo No sé si voy a pasar algo No sé si voy a pasar algo Disculpe, ya he tenido amigos ¿Cómo? A ver si estos putos me dan algo Saludos 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 A ver Te voy a ver con mi garrote Eso no funcionó Ok Vamos a cambiarte por pinche butters Quítate, chinga tu madre Ay, güey Ataque de aumento Te voy a ir con mi garrote Te voy a ir con mi garrote Ok, vamos a partirle su madre Ok, vamos a partirle su madre Toma, hijo de puta A ver quién va a curar al otro pendejo Dale Toma, puto Pégale Vamos, butters Tú puedes, tú puedes Ay, no mames Me voy, hijo de tu puta madre ¿Qué pedo? Siento mi garrote Siento mi garrote Ah, parale puto de mierda Creo que acabo de encontrar a la nueva boda Victoria número 12 A ver, dame algo Dinero, poción y un muñeco Ok Ok Dice que aquí hay un pinche tesoro Y como puta madre lo vamos a encontrar A ver Cállate, butters Vamos a entrar No mames Señores, creo que aquí me voy a quedar atorado Voy a necesitarles ayuda Que ya hayan visto de alguien más Que es lo que tengo que hacer Porque puta madre Vamos, tonto Tú puedes Vamos Carga Creo que es más cargas que gameplay Señores También no vale camote esta mamá Escuelo Y de Oy espiritual ¿Por qué? Esa Escuela ¿Vos sabiendo? ¡VE Podría Poder Cler ¿ olmuş? No hay nada más, chico. ¡Pedo! ¡Hey! ¡Stopla! ¡Stopla! ¡Encontre tu popularidad en 1.9 niños y tu 401K! ¡Mamame! Bueno, señores. Aquí lo voy a cortar, señores. Ya estoy súper perdidísimo. Necesito de su ayuda. Por favor, ayuda. No quiero ver los videos de Duxa ni de alguien más. La neta, quiero yo sacarlos. Dicen que aquí en la escuela hay un trofeo o un tesoro. Pero los tesoros saben que encuentran llaves y todo. Pero, pues, no puedo ver qué hacer. La neta, ya estoy perdido. ¡Ayuda! 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 ¡Mayday! ¡Mayday! Bueno, banda, me paso a retirar. Así es que mi Tuntún está atorado. ¡Chao, chao!